Música Empezamos ya esta segunda mesa de hoy con, como podéis ver, la pregunta ¿Es el ecosocialismo un proyecto de transformación hacia una vida buena? Y lo que vamos a hacer es, digamos, empezar con una reflexión más amplia una reflexión que va un poco a recoger algunas reflexiones o algunas cuestiones que ya se han planteado en la mesa anterior y vamos construyendo, ¿no? Vamos a llegar a responder a esa importante cuestión, ¿no? Os presento los dos invitados de lujo que tenemos en esta mesa Alberto Garzón, licenciado en Economía y Máster en Economía Internacional y Desarrollo Ha sido Alberto Coordinador Federal de Izquierda Unida Diputado en el Congreso y portavoz de Asuntos Económicos y también Ministro de Consumo del Gobierno de España Actualmente Alberto ha retomado su labor, ¿no? De investigador, de pensador crítico, de economista crítico y está actualmente investigando en el campo de la economía biofísica y es también colaboradora habitual del diario, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí Y tenemos con nosotras y nosotros a Urlich Brand Muchas gracias por estar aquí, Urlich Urlich es catedrático de Política Internacional en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Viena Desde sus inicios en 2010 es miembro del Grupo Permanente Alternativas al Desarrollo que trabaja sobre América Latina y también es miembro del Grupo Permanente Behind Development que trabaja sobre asuntos políticos globales Ha escrito un libro muy conocido, también traducido al castellano que es Modo de Vida Imperial, Vida Cotidiana y Crisis Ecológica con la editorial Tinta Limón pero también hemos tenido en FUEM la oportunidad y el placer de colaborar con Urlich ya que ha colaborado en un libro que hemos sacado recientemente dentro de nuestra colección de economía inclusiva que se llama Modo de Vida Imperial y Transiciones Ecosociales que también si estáis interesados y interesadas podéis ojear fuera Así que nada, pasamos ya un poco a los asuntos que queríamos plantear en esta mesa y un poco me gustaría, como decía antes, empezar con una pregunta que recoge algunas cuestiones de las que hemos hablado en la mesa anterior donde hemos identificado, como decía, el Estado, la dimensión comunitaria, los movimientos sociales como esos agentes claves llamado a responder y aportar a esa necesaria transición hacia otro modo de vida, otras estructuras capaces de contemplar y diseñar otros modelos de sociedad y hemos analizado los límites, algunas características, algunas prioridades que tienen que tener también algunos puntos de tensión que se pueden crear, presentar en algunos momentos cuando se construyen esos puentes de diálogo, esa coordinación entre esos actores y entonces quiero preguntaros por una parte si estáis de acuerdo con cuál es vuestra visión en identificar a esos agentes sociales como claves para la construcción de ese proyecto político y social transformador y también por otra parte me gustaría que comentaseis si le atribuirais desde vuestra perspectiva política o desde vuestra dimensión, vuestro recorrido un énfasis particular a algunos en ese juego de alianzas, de estrategias, diálogos, etc. ¿Quién quiera? Alberto, por ejemplo. Perfecto, bueno, pues muchas gracias muchísimas gracias a la FUEN por la invitación y a todos vosotros y vosotras por estar aquí y por supuesto a Ulrich porque es un placer poder compartir aquí esta intervención voy a tratar de responder evidentemente la pregunta vale para muchísimo tiempo como ha sucedido pero voy a tratar de continuar un poco lo que veníais comentando en la mesa anterior sobre Estado, movimientos comunitaristas o movimientos sociales yo diría que por mi propia experiencia y siendo todo lo correcto lo que ha dicho Santi de la teorización de lo que es el Estado que se remonta a muchas décadas la más digamos sofisticada de la que yo creo que es muy rica para poder aprovecharla en la práctica política yo no la he visto que ya ha sido integrado por parte de los diferentes actores que están llamados a participar en la transformación socioeconómica de nuestras sociedades eso quiere decir que yo comparto y sé de Ulrich también porque he leído su libro que por cierto lo recomiendo la visión del Estado que como que no es una cosa como que no es un instrumento como no es algo apropiable como que no es neutral etcétera, etcétera no me voy a detener en esto además Santi ha hecho un resumen maravilloso en 30 segundos que le ha obligado a las circunstancias pero el Estado entonces ¿qué es? el Estado es una condensación de la correlación de fuerzas en todas las dimensiones de nuestra sociedad y de ahí que nosotros tengamos que decir que hay que disputar el Estado en todas las dimensiones de nuestra sociedad en lo que se ha llamado comúnmente los propios aparatos del Estado es decir, tenemos que disputar dentro del Estado en una concepción donde el Estado no es solo el gobierno el Estado es algo mucho más amplio que eso disputar un modelo de vida por entenderlo de una manera muy amplia, muy holística distinto esas luchas contra hegemónicas claro, yo creo que aquí la clave que yo he experimentado y baso de la experiencia no solo de la parte teórica es cómo conseguimos que la gente se sume es decir, yo creo para permitirme que sea honesto que no hace falta más investigación sobre el cambio climático es decir, las verdades ya las tenemos no hace falta más no quiero decir que sea malo es positivo comprendemos mejor cómo funciona el sistema Tierra conectamos las diferentes disciplinas pero que tenemos una emergencia la sabemos todos y no necesitamos más papers ni libros por lo tanto lo que tenemos que hacer es convertir esa necesidad en una realidad y la pregunta tiene que ver con quién y cómo quién y cómo el sujeto del que hablabais en la mesa anterior y el cómo como luego hablaremos del ecosocialismo el cómo el qué vamos a construir lo dejamos un poco de lado pero sí diría que al final lo que nosotros tenemos que conseguir es ver cómo conseguimos que las personas corrientes de nuestras sociedades se involucran en esta transformación Ulrich en su libro lo dice muy claro dice que las personas tienden a comprometerse con causas y problemas y conflictos concretos a principio del siglo XX los teóricos ponían de manifiesto por ejemplo cómo el movimiento obrero entonces en el SPD tenían muchos problemas para llamar a los propios trabajadores bajo la causa y la bandera del socialismo porque era abstracta porque era muy difícil de explicarle a la gente qué era realmente el socialismo era mucho más fácil decirle vamos a subir el salario vamos a introducir determinada serie de mejoras bien si asumimos eso ese supuesto de que la gente se involucra mejor a través de problemas continuos perdón concretos tendremos que aceptar una cosa que a mí me interesa como algo provocador que nos pedía Mónica que fuera también esta sesión yo creo que la propia dinámica capitalista como un sistema económico donde el afán de ganancia es el criterio rector tiene muchas contradicciones y esas contradicciones generan un dolor social y ese dolor social se expresa en diferentes ámbitos de la vida la falta de vivienda la carestía de alimentos la falta de atención sanitaria en fin podéis enumerar sistemáticamente esa cantidad de dolores que genera la dinámica del sistema capitalista especialmente en su fase descendente en las crisis económicas donde eso es más agudo porque tiene un volumen una magnitud mayor y es en ese momento donde yo creo que está la clave de lo que quizás de una forma más teórica Carl Poranyi llamó el doble movimiento es decir cómo somos capaces de convertir ese dolor que es individual el dolor por sí solo en mi opinión no transforma nada el dolor puede derivar en múltiples trayectorias distintas políticas desde la hiperactividad hasta la parálisis pasando por todo un abanico enorme de reacciones el dolor por sí mismo no transforma lo que transforma es la politización del dolor es decir ser capaz de entender que tu dolor tiene una causa que es en este caso podría explicarse a través de la propia dinámica del capitalismo y que tu dolor es politizado tu dolor es politizado porque en ese sentido se entiende como algo colectivo se entiende como un proceso que tú puedes detectar quién es el culpable y puedes empezar a vislumbrar soluciones que van más allá incluso de tu propio conflicto pero que nacen de tu propio conflicto pongo un ejemplo en nuestro país desgraciadamente en la última década ha sufrido muchos y miles decenas de miles de desahucios sobre personas despolitizadas personas despolitizadas muchas de las cuales siguieron despolitizadas después y no tuvieron mecanismos pero en muchos otros casos se intervino políticamente a través de organizaciones como la plataforma de afectado por la hipoteca de manera que ese dolor individual se convirtió en un dolor colectivo que al mismo tiempo daba una narrativa de lo que estaba pasando a nivel social se elevaba el dolor individual a una suerte de dolor politizado y se construía un sujeto y por lo tanto no se construía a priori sobre una idea preconcebida de las clases preexistentes según su lugar en el modelo de producción no se construía a través de una práctica concreta que vehiculaba ese salto un sujeto colectivo ese sujeto colectivo para mí tiene en la tradición granchiana el nombre de partido pero entenderme bien el nombre de partido con la P mayúscula es decir algo que puede tener fórmulas concretas muy diferentes puede ser la plataforma de afectado por la hipoteca que no se presentaba a las elecciones y que correspondería aparentemente a un movimiento social pero la idea es entender cómo hay un sujeto colectivo que interviene en un dolor generado por el capitalismo y lo vuelve contra él con prácticas colectivas yo creo que esto es importantísimo antes hablabais del papel de la democracia y de lo importante que es democratizar todos los espacios de la vida incluyendo la propia economía a mí eso me parece bien pero creo que cuando democratizas todo y te obsesionas solo con el procedimiento si no tienes sujetos politizados si tienes una democracia ultra participativa sin sujetos politizados no tienes en realidad nada que te permita transformar por lo tanto tienen que ir paralelamente la politización de la sociedad con el mecanismo esto es lo que me lleva a decir que ese sujeto colectivo se le llame como se le llame y se le quieran poner los apellidos que se le pongan es el que tiene que tener en su cabeza la visión utopía el proyecto de lo que hablaremos que para mí es el ecosocialismo que es capaz de dirigir y de orientar esos dolores y esa situación hacia una sociedad distinta porque yo he hablado de un conflicto en abstracto puede ser un conflicto como el desahucio que he puesto de ejemplo pero podría ser un conflicto digamos que podamos vincular más con un elemento más puramente ecológico por ejemplo entonces creo que ese proceso nos permite hasta cierto punto evadir el debate que al menos a mí en mi experiencia política y teórica y académica me ha llevado casi siempre a la confusión y a la frustración y es vamos a definir quién es el sujeto de aquí es el sujeto clase obrera industrial pero el capitalismo ha cambiado qué papel juegan las clases medias quién es el sujeto es la multitud de Harry Negri o cuál es el sujeto son los migrantes creo que ese tipo de debates pueden ser mucho más confusos de lo que es la práctica política cuando la visualizas desde un proceso mucho más dinámico pero donde para mí el núcleo es el capitalismo genera contradicciones y genera dolor y ese dolor lo tienes que convertir de alguna manera bajo una bandera una orientación una dirección que evidentemente tiene que tener unos parámetros y un delineamiento ideológico que es lo que tenemos que ir también discutiendo de hacia dónde vamos porque eso lo único que hace es entender que estamos construyendo un sujeto sobre la práctica lo que significa nada más y nada menos que impugnar todo tipo de determinismos sobre que los sujetos ya están ahí simplemente para que los cojamos o que ellos se activen en una crisis económica o cualquier otra cosa eso no existe en mi opinión y es mucho más interesante y fructífero esta otra óptica que yo sugiero de manera provocadora Muchas gracias Buenas tardes gracias por esta intervención y es un honor estar aquí gracias a FUEM gracias a Mónica por haber organizado esta mesa y a FUEM a estas jornadas y también por la publicación del informe estoy muy contento que Tom un viejo amigo de Alemania ecologista en acción está aquí y otros ojalá que pueda contribuir algo porque no conozco bien las realidades aquí yo creo que de alguna manera hay que hablar de manera muy concreta y tal vez con algunos ejemplos puedo contribuir la pregunta del Estado en la dimensión comunitaria y movimientos sociales y también el sujeto colectivo me parece muy bien que dijo Alberto estoy muy de acuerdo pero mi punto de entrada sería cuáles son normalmente las teorías de cambio theories of change y las teorías de cambio liberales son el Estado las empresas la tecnología la deliberación política es el modo de la política pero reduciendo lo político la deliberación a una esfera que es la esfera de la política de lo público y la izquierda dice no tenemos que Santiago lo dijo en la mesa anterior no tenemos que ampliar qué significa democratización es también la democratización de la economía de la reproducción material de nuestras vidas lo comunitario que también es algo digamos progresista y conflictos son importantes en 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 las sociedades los conflictos muy concretos que también Alberto mencionaba y yo creo que también una diferencia entre una theory of change una teoría de cambio liberal y de izquierda es también lo decía Alberto la autoorganización la organización dentro de la sociedad en múltiples ámbitos de no confiar en los partidos las ONGs el Estado etcétera etcétera pero para complementar y Alberto ya mencionaba el concepto de hegemonía contra hegemonía de Gramsci yo creo que también tenemos que y es un poco la idea del modo de vida imperial y del modo de vida solidario tenemos que mirar y entender cuáles son las prácticas cotidianas que también se cambian si yo miro a mis estudiantes en Viena hay muchísimos que no comen más carne que no es algo individualista es un cambio de un modo de vida sin moralizar con múltiples razones que no quieren más coche la ciudad de Viena hace 5 o 6 años había la punta de la cantidad de coches en Viena y en Viena está descreciendo la cantidad de coche porque una nueva generación no quiere más coche no la generación pero muchas de esta generación del tiny housing de no querer más y más y más y más sino de tener una vida digna con menos con menos cosas y yo lo quiero no es moralizándolo sino es entendiéndolo y después la política empuje crea las condiciones de digamos de dar cierta durabilidad a este modo de vida cambiante que significa modo de producción que es acabar con la industria de la carne acabar con una infraestructura de movilidad que se enfoca en coches etcétera de izquierda progresista tenemos que entender también estas prácticas cotidianas y como fortalecemos iniciativas hablamos de estas en Barrio por el Futuro pero también como percibimos estas prácticas cotidianas y la otra cosa que ya hablaron también en la mesa anterior y ya voy a terminar esta primera intervención que en un nuevo libro que acabamos de terminar y se publica en alemán en un mes terminamos una reflexión de contrahegemonía con una idea ojalá que se entiende bien la palabra con células transformadoras si hegemonía es en el signo de Gramsci una forma de dominación de consenso no solo consenso del público del Gramsci liberal sino el consenso de las condiciones de vida de la materialidad de vida modo de vida en real con todas las diferencias con todas las exclusiones con todas las precariedades pero hay un consenso en Europa yo diría que este modo de vida capitalista más o menos funciona bien no consenso de 100% pero hay un buen consenso vuelvo a este en otra ronda y contrahegemonía significaría no buscar solo tres agentes prioritarios estado lo comunitario y la sociedad civil o los consumidores etcétera de pensar en cada organización en cada esfera social de la academia de los sindicatos de las empresas de las escuelas etcétera claro también dentro del estado donde está gente donde están grupos que quieren cambiar algo y cuáles son sus iniciativas sus condiciones concretas de cambiar algo y tú puedes compartir de tu experiencia como ministro pero también dentro del aparato del estado hay inercia hay tal vez también hasta corrupción hay estrategias de carrera hay estatus etcétera etcétera pero hay también gente que quiere hacer algo en Austria y Alemania es lo mismo entonces yo creo que estos módulos células transformadoras pueden contribuir un poco al debate de pensar bien y después también apoyar por ejemplo dentro de los sindicatos desconozco lo de España pero en Austria y Alemania dentro de los sindicatos las perspectivas de transformaciones ecológicas o transiciones ecosociales son muy débiles pero existen y hay gente de la cúpula hasta el nivel de las empresas concretas al nivel de la producción que quieren hacer algo y cómo podemos empujar cómo podemos entender estas células transformadoras y para terminar yo quiero solo supra ya un punto que ya se hizo en la mesa anterior dentro desde la izquierda no podemos olvidar de la teoría de cambio la esfera misma de la producción lo comunitario es también algo pero tenemos que pensar también la industria automotriz tenemos que entender las industrias grandes la agricultura etcétera etcétera y yo tengo la impresión desconociendo el debate de aquí pero en Alemania en Austria que en muchos casos se olvida si se habla de transformaciones ecológicas estas esferas mismas de la producción y de la reproducción también bueno seguimos bajando un poco acotando un poco el debate seguimos bueno como decíamos antes para poder cambiar para poder realizar ese proyecto transformador tenemos que tener las cosas claras tenemos que saber qué tenemos que hacer cuáles son las tareas entonces os preguntaría cuáles son los puntos imprescindibles que cualquier agenda política postcapitalista no solo postcrescentista no puedo obviar si pretendemos construir ese modo de vida solidario que apuntaba Urlich y que apunta en el libro también es decir que se haga cargo de crear de alguna manera estas condiciones sociales para una vida digna para todas las personas sin destruir los fundamentos biofísicos de la vida Urlich quieres sí todavía pueden escuchar mi voz y mi español castellano con tantas deficiencias si hablamos de postcapitalismo tenemos que hablar sobre capitalismo qué es el capitalismo y el capitalismo para mí es un claro es una sociedad y un modo de producción dominado por el uso por el valor de cambio la mercancía producido por la ganancia Alberto ya lo mencionaba y la propiedad privada no es exclusiva pero es muy dominante en sociedades capitalistas pero yo diría yo iría un paso más el capitalismo no es solo un modo de producción el capitalismo es un modo de dominación y otra vez de dominación de consenso y si queremos contraponernos a este modo de dominación de clase de género racista internacional hay que pensar cuáles son cuáles son las respuestas hacia una sociedad postcapitalista y por último capitalismo en Europa capitalismo global es un sistema mundo y basa sobre lo que llamamos en el libro modelo imperial sobre la externalización de las precondiciones y las consecuencias negativas de nuestro modelo de producción que es de dónde vienen los recursos quién sufre más del cambio climático en el sur global dónde hay menos resiliencia etcétera etcétera es digamos en claro pocas palabras el capitalismo y después tenemos que pensar qué es acabar con la dominancia del valor de cambio qué significa una dominancia del valor de uso qué significa de acabar con estas formas finas de dominación pero otra cosa el terreno de nuestras luchas no es el capitalismo sino es el capitalismo de una dinámica muy fuerte y en el nuevo libro identificamos dos dinámicas dominantes del capitalismo una que voy a dejar al lado es muy fuerte es una autoritarización del capitalismo es el Trump es el Bolsonaro es tal vez la próxima comisión de la Unión Europea es Orban etcétera etcétera lo dejo al lado pero es negar el cambio climático negar los problemas graves la crisis grave diciendo America first Europa first pero el segundo la segunda dinámica mucho más importante para nosotros para pensar ecosocialismo es que yo llamaría y muchos y muchas otras capitalismo verde un capitalismo que trata el la crisis medio ambiental la crisis climática con una salida y salida se llama descarbonización si cambiamos la base material fósil por una base de renovables vamos a salir de la crisis es el claro para mí el capitalismo sin cambiar las formas capitalistas de la ganancia de la acumulación de capital de la dominación de un estado capitalista etc y tenemos que entender este terreno porque yo diría en Europa este capitalismo verde digamos los coches eléctricos cambiando los coches combustibles a coches eléctricos y ya salvamos el planeta y esto es bastante hegemonial yo diría yo no si en España pero en Alemania y en Austria es bastante aceptado que vamos a tratar la crisis el cambio climático la crisis con una economía verde se llama oficialmente pero yo diría un capitalismo verde entonces es un poco el terreno yo creo que para un análisis de conyuntura tenemos que entender estas dinámicas entonces ¿cuáles son puntos imprescindibles como Mónica nos pidió de decir claro un punto imprescindible es Santiago lo dijo al final de su intervención hablar quién dispone sobre la inversión quién dispone sobre el capital quién dispone sobre la reestructuración del aparato material el aparato de producción son los capitalistas es el el valor de cambio entonces ¿cuáles son las formas de expropiar y es duro es duro porque si vemos el poder de capital de expropiar de pensar en otras formas estamos con la vida con la economía solidaria pública etcétera etcétera pero si no vemos a esto no vamos a tener una sociedad postcapitalista claro y bajo las condiciones de la crisis climática también se habló ayer sobre este tema ¿cuáles son formas de adaptación al cambio climático? ¿cuáles son formas de tratar las catástrofes los desastres que van a venir sequías y otras cosas de manera solidaria? es un nuevo desafío vamos a esta cosa si hablamos sobre ecosocialismo son nuevos desafíos para una sociedad solidaria adaptación como tratamos la crisis tal vez para terminar un ejemplo necesitamos digamos el conjunto del pensamiento crítico de las iniciativas políticas de las organizaciones sindicatos partidos etcétera necesitamos propuestas propuestas concretas que tratan los problemas que existen y les doy un ejemplo perdón por mi castellano latinoamericano les doy un ejemplo de Alemania un estudio que hizo la fundación Rosa Luxemburgo que se llama cambio de caril cambio de caril es un cálculo en un país con una industria automotriz muy fuerte también hasta el desempleo hasta los sindicatos etcétera y es un es un cálculo que significaría de doblar el uso de transporte público en Alemania dentro de 10 años para el empleo y el resultado de este estudio es si se dobla el transporte público se disminuye se disminuye el uso de los coches habrá más empleo para producir estos medios los buses las tranvías los trenes hay empleo mucho empleo y se puede ¿cómo se dice? se puede reemplazar los empleos de la industria automotriz con empleo en esta industria de los medios de transporte público yo creo que estos cálculos macro tienen la potencialidad de tomar el miedo de los mismos trabajadores que muchos ahora miran a la AFD a la ultraderecha porque ellos niegan el cambio climático necesitamos estas iniciativas de manera muy concreta comunitario pero también al nivel macro ¿cómo reestructuramos una sociedad una economía alemana española austríaca en estos ámbitos? sería un ejemplo para mí bien interesante gracias agenda es una es una pregunta muy complicada porque estando además todo de acuerdo con lo que ha dicho Ulrich cuando la pregunta consiste en cuáles son los puntos imprescindibles por legado o por tradición corremos rápidamente a hacer un decálogo corremos rápidamente a hacer una receta esto tiene que estar estos son los ingredientes de mi receta y a mí me parecen bien ocho y a los camaradas le va a parecer bien diez, once, doce uno te sobra otro no te sobra y al final has perdido todo el día o toda tu vida la realidad es que creo que es más útil en esta fase en la que nos encontramos con hacer lo que ha hecho Ulrich definir bien cuál es el problema y el problema es que tenemos un sistema económico con una lógica que le es propia que está basada fundamentalmente no solo en la propiedad privada sino en la coerción de la competencia empujada con el objetivo simplemente de hacer dinero para hacer más dinero la acumulación el crecimiento la reinversión que está sobrepasando ya no solo digamos las contradicciones sociales mucho más teorizadas a lo largo de la tradición de la izquierda sino que está sobrepasando los límites biofísicos del planeta uno de los cuales es el cambio climático pero no es el único para poder quitarnos también esas gafas que muchas veces nosotros mismas tenemos todo lo vemos a través del proceso de descarbonización como si no hubiera otra serie de impactos ecológicos afectados como puede ser la acidificación de océanos pérdida de biodiversidad etcétera que están ahí también presentes probablemente en un segundo plano por la urgencia por decirlo así y la notoriedad que tiene naturalmente el cambio climático entonces quizás en vez de hacer una receta lo que tenemos es que delimitar bien el problema y establecer algo un poquito más flexible que es una suerte de perímetro de límites es decir lo que esa agenda postcapitalista o postcrecimiento como sea en qué se tiene que basar cuál es su perímetro dentro de qué perímetro tenemos que estar y ese perímetro tiene que ver con los límites biofísicos del planeta de ahí que haya tenido tanto éxito la serie de metáforas que nos hablan del suelo social del techo ecológico que nos hablan de los límites planetarios porque el concepto de límite es en sí mismo una metáfora que nos permite interpretar bien algo que no está interiorizado todavía a día de hoy por los economistas mi propia profesión entiende que el entorno natural es un compartimento absolutamente estanco del sistema económico y que por lo tanto eso nos lleva a entender que el sistema económico puede dar por hecho la cantidad ilimitada de recursos materiales y de energía y esto se modeliza después se convierte en productos culturales difundidos a través de las universidades se convierte después en asesores se convierte después en técnicos del Estado y se convierte después en inercia burocrática del Estado por no hablar de toda la propaganda y la hegemonía que tiene el neoliberalismo a través del discurso económico que nos comemos hasta las propias metáforas en nuestro día cotidiano y por lo tanto nosotros creo que lo que tenemos que ser capaces de hacer es desmontar eso por una concepción del sistema económico como inserto dentro de un sistema natural es decir el sistema económico dentro de un sistema social y el sistema social dentro de un sistema natural por lo tanto ni la economía es una ciencia física como fuera una ciencia exacta porque no puede tener eso en método ni puede ser de esa misma manera pero al mismo tiempo eso significa que tenemos que responder a las preguntas económicas por excelencia más propias de la economía política clásica de Adam Smith de David Ricardo de Karl Marx que de la economía contemporánea que es somos una sociedad de seres humanos que necesitamos decidir qué producimos cómo lo distribuimos y qué consumimos y tenemos que responder a esas tres preguntas y tenemos que responder dándonos instituciones nos tenemos que dar instituciones para responder a esas tres preguntas en el capitalismo las instituciones son muy claras la propiedad privada la coerción de la competencia el papel del Estado para lubricar el mercado etcétera y ya sabemos cuáles son las consecuencias por lo tanto delimitemos bien cuál es eso y después ahí dentro vamos a visualizar como decía Ulrich fenómenos que son sumamente importantes como es el modo de vida el modo de vida porque normalmente también me imagino supongo que por deformación económica tendemos a verlo todo desde el lado de la producción equivocándonos en dos cosas primero se nos olvida el otro lado el lado de la demanda el lado del consumo y del impacto que tiene son dos caras de la misma moneda y en segundo lugar una cosa reclamada con mucho acierto no solo por los teóricos ecologistas sino también con las teóricas normalmente feministas ¿por qué? porque para que haya producción tiene que haber antes unos prerequisitos que exista naturaleza y que exista cuidados son dos esferas invisibilizadas por eso lo que es importante es cómo nos dotamos de un sistema de reproducción social que atienda a los elementos digamos biofísicos naturales a los elementos de cuidados y después al elemento de la producción cómo se hace la producción cómo se distribuye y cómo se consume y en ese modo de ese otro lado que decía de la producción que es el consumo creo que ideas como las de Ulrich del modo imperial de vida nos permiten hacer algo que yo honestamente y con toda humildad he intentado hacer en mi ejercicio en el gobierno que es acabar un poco con el fetichismo de la mercancía iba a decir pero iba a sonar un poco clásico del consumo es decir hoy en día es de sentido común aunque sea erróneo pensar que tú vas a una tienda o a un supermercado y eso ha caído allí pum ha caído y está ahí lo compras si tienes dinero si no no pero lo compras y te lo llevas como si detrás no hubiera muchas relaciones sociales implicadas relaciones laborales relaciones ecológicas cuando los productos son muy sofisticados estamos hablando ya de procesos complejísimos de minerales de todo tipo obtenidos en condiciones deplorables normalmente en países en desarrollo con relaciones que tienen que ver con la dominación en todas las dimensiones desde la dominación étnica hasta la dominación de países por otros países dominaciones dentro del propio mercado grandes empresas frente a pequeñas empresas todo tipo de dominaciones con costes ecológicos que tienen que ver con la externalización del coste ecológico la utilización de los sumideros en países del tercer mundo o la contaminación en el primero da igual es decir lo importante es entender que detrás de ese acto de consumo hay una serie de fenómenos y relaciones sociales que tenemos que visibilizar y es gracias a esa visibilización que se producen cambios en la forma de ver la vida y en la forma de relacionarnos económicamente los estudiantes de Ulrich son el resultado de ese proceso porque no han adquirido ese conocimiento por sí es decir han tenido que tener un proceso de aprendizaje para entender por qué hay que reducir el consumo de carne por qué determinados tipos de consumo tienen determinados impactos ecológicos sobre el agua sobre la emisión de gases de efecto invernadero sobre la contaminación sobre el mar menor o sobre el suelo de tu tierra y eso es lo que creo que tenemos que tener también muy presente insisto aquí lo importante y es un tema fundamental porque para mí en política siempre gestionas contradicciones y siempre tienes que disputar los espacios yo he sido coordinador de Izquierda Unida y he tenido que ir a defender la descarbonización no de las moléculas de carbono sino del propio carbón en Asturias ante camaradas que llevaba Izquierda Unida gobernando allí toda la vida y decirles vuestro modo de vida durante generaciones ha llegado a su fin ¿cómo gestionamos esa contradicción? ¿a través de qué mecanismos? y he vivido situaciones en las que compañeros y camaradas mineros muy grandes venían y querían bueno pues acercarse mucho a mí entonces eso es eso es complicado pero es la vida real que yo he vivido por no hablaros del lobo de la pesca en fin podríamos detenernos en muchas anécdotas que no dejan de ser expresión de esas contradicciones que tenemos entonces tenemos que ser capaces insisto de abordarlo no desde un lado moralizante y eso es muy importante porque aquí no hemos venido a impartir doctrina moral por eso creo que el papel de las instituciones particularmente del Estado es la de establecer diseños institucionales que generen los incentivos adecuados para que el comportamiento de sentido común sea el que queremos que sea es decir los impuestos porque en vez de ser al trabajo no son aquellas actividades que son más contaminantes para hacer más barato jugando con el sistema de precios un diseño institucional específico que nos dirija a la propia actividad de consumo en determinados lineamientos esto es en sí mismo bastante revolucionario porque habéis hablado en la mesa anterior de la burocracia pues imaginaros decirle a los ministerios de Hacienda de toda Europa por ejemplo que ya pues hay que cambiar la lógica impositiva porque estamos en otra fase y termino ya hay desde otras ópticas teóricas planteamientos similares por ejemplo una teórica venezolana que se llama Carlota Pérez que estudia el cambio social desde una teoría de las ondas largas chumpeterianas que básicamente viene a decir que el capitalismo cada 50-60 años se encuentra en una transición hacia una fase distinta plantea que en la onda ascendente la economía suele estar impulsada por la producción pero plantea que en la segunda parte de la onda la que baja está impulsada por la demanda y ella por ejemplo es una defensora de ese capitalismo verde es una defensora del capitalismo verde porque entiende que los cambios en la dinámica de consumo van a facilitar un sistema económico que sea compatible con la no destrucción del medio ambiente bueno en mi opinión tiene muchos elementos de utopía pero lo que quiero decir es que empiezan a converger en poner encima de la mesa también la otra visión la visión de la demanda no solo la visión de la producción porque no hay producción sin demanda no hay producción sin consumo no hay consumo sin producción entonces poner eso encima de la mesa cuesta mucho me vais a contar a mí quiero decir evidentemente es abrir grietas que son complicadas en primera instancia porque chocan contra el sentido común como es de repente decir en un país como el nuestro pues que hay que reducir el consumo de carne pues imaginaros cuando hablemos del turismo y de los aviones y de otra serie de cuestiones pues todo eso cuesta mucho al principio pero es que tarde o temprano va a llegar y o va a llegar de manera brusca o de manera digamos armoniosa y lo armonioso es lo único que es compatible con los principios de la ilustración lo otro probablemente tenga otras trayectorias Ulrich quería añadir algo sí una idea para complementar y después algo táctico porque después Alberto va a empezar sobre ecosocialismo Gramsci dijo el consenso es el consenso organizado y para complementar yo dirigí dos proyectos de investigación en Austria sobre transición ecosocial y sindicatos de una manera transdisciplinaria con los sindicatos con la cámara de trabajo de trabajo y yo me acuerdo muy bien cuando empezamos con el diseño qué vamos a hacer cómo nos acercamos a la problemática un compañero del sindicato dijo el que me vuelve loco es lo ciego de dejar como sindicato y también en sus discursos en sus prácticas afuera el consumo el modo de vida si los sindicatos están en favor de más claro mejores sueldos mejores condiciones de vida pero siempre desde una producción y el consumo es algo privado y esto me parece importante si queremos pensar el cambio de modo de vida no moralizándolo los sindicatos son fundamentales porque los sindicatos son los intelectuales orgánicos de mucha gente la gente escucha a sus sindicatos escucha a las ideas de los sindicatos escucha a las opciones diferentes de un modo de vida sin moralizar sino decir tal vez no es tan bueno de vivir así de pensar siempre más dinero yo puedo comprar esta cosa que llegó del cielo sino tengo que pensar que estoy haciendo esto me parece muy bien solo para complementar una de la responsabilidad de las organizaciones no de la gente no de los individuos no de los consumidores sino de las organizaciones de tomar en serio no solo el modo de producción sino también el modo de vida gracias y bueno llegamos finalmente a la pregunta estrella de la que da el título a esta segunda mesa no dejando este marco es entonces el ecosocialismo ese proyecto de transformación radical hacia una vida buena si sí por qué y la pregunta fácil cómo resuelve en qué planos ese conflicto que se entrevé sobre un aspecto que yo en mi opinión es fundamental y que tú también antes mencionabas que es la dimensión de los límites no solo los físicos no entonces cómo se resuelve esa aceptación ese conflicto entre la esa aceptación de los límites y el concepto de libertad es decir en otros términos cómo se resignifica esa dimensión dentro de ese escenario en este contexto de expansión capitalista una pregunta fácil sencillísima yo creo que el ecosocialismo si es no queremos recetas no, no que claro y sin recetas encima vamos a ver yo creo que que el ecosocialismo es la etiqueta que de momento nos vale para integrar una visión del mundo muy granchana es decir que empezamos a integrar ahí una serie de elementos que introducen respuestas viables a la problemática que tenemos encima de la mesa la de los límites naturales del planeta es comprensible que la economía política clásica Adam Smith escribió su famoso libro antes de la revolución industrial los que vinieron después dentro de la tradición política económica clásica es comprensible que no introdujeran determinadas cuestiones que la ciencia empezaba a trasladar al público general en ese momento lo que es ya un delito es que los economistas de hoy en día no sepan nada de termodinámica ni los elementos más centrales y por lo tanto lo que tenemos que hacer es empezar a unir a dejar de compartimentar a seguir la filosofía que decía Santi al principio es decir en las ciencias naturales está sucediendo se hablan desde hace ya un par de décadas de las ciencias del sistema tierra se dan cuenta que no puedes estudiar la geología sin entender la física que no puedes entender la física sin entender la biología que no puedes entender la biología sin entender otra serie de ciencias y empiezan a integrarlas lo que es realmente casi delictivo es que la economía siga en una torre de marfil pensando que ese sistema puede reproducirse continuamente entonces el ecosocialismo no puede pecar de ese mismo crimen y lo digo teniendo presente que la propia izquierda política es hija del pensamiento de la economía política clásica que negaba los límites naturales por desconocimiento es decir gran parte de la socialdemocracia por no decir casi toda la socialdemocracia pero casi todo el movimiento obrero construido en torno a la idea de Engels del socialismo científico pensaban que la sociedad se construía o el cambio social estaba empujado por la dinámica conflictiva entre el capital y el trabajo como si los recursos naturales o la energía estuvieran ausentes o por déficit por decirlo de alguna manera fueran tan abundantes que no fuera necesario incorporarlos en el análisis y eso es algo que todavía hoy queda porque son inercias de pensamiento es muy fácil cuando plantea Ulrich lo de los sindicatos en el fondo está hablando de esto son inercias de pensamiento de que tenemos unas gafas para ver el mundo que no nos habían incorporado a determinadas dimensiones y eso es lo que tenemos que incorporar por lo tanto el ecosocialismo es una palabra que recupera lo mejor de la tradición socialista para incorporarlo a lo mejor de la tradición ecologista es decir todos los avances que se han ido acumulando y no es una cuestión meramente semántica de hecho a mí lo semántico me va bastante más igual la clave está en que sepamos entender lo que queremos trasladar que lo he dicho ya antes el ecosocialismo debería ser algo así como la etiqueta que nos está interpelando acerca de otra forma de organizar la economía en nuestras sociedades compatible con los límites del planeta y con una justicia social por lo tanto es bueno lo de la palabra ecosocialista porque nos está interpelando de una contradicción central vamos a decir capital planeta y de otra que es capital trabajo y esas dos contradicciones se pueden conjugar junto con otra serie de contradicciones por ejemplo la casi siempre ausente yo la he mencionado antes que tiene que ver con los cuidados con el feminismo y con otra serie de cuestiones pero que empiezan a converger que para mí la palabra ecosocialista es digamos el cajón donde eso puede encajar y es complicado porque si no queremos recetas tenemos que entender que si es un sistema económico venidero y el capitalismo es un sistema económico que existe hoy en día también cuidado con pensar que el capitalismo es siempre el mismo y es siempre el mismo a nivel de escala global geográfica y a nivel de escala histórica no es el mismo ni ha sido el mismo siempre va mutando de hecho hay varias escuelas teóricas que son muy fructíferas al respecto como la teoría de la regulación francesa la teoría de las estructuras sociales de acumulación americana o incluso las ondas largas de Schumpeter que hacía referencia antes que nos explica que el capitalismo va mutando y si el capitalismo va mutando quiere decir que el capitalismo es una extracción que en su concreción de nuestra vida concreta en medio media algo y eso son instituciones normas costumbres leyes formas modos de vida y eso hace que los capitalismos sean diferentes y el capitalismo ultracompetitivo de finales del siglo XIX no es exactamente el mismo capitalismo que el que estamos viviendo hoy en la misma escala geográfica por no hablar de que no es lo mismo el capitalismo de aquí que el capitalismo de un país africano ¿qué estoy diciendo con esto? estoy sugiriendo que el ecosocialismo tendrá sus propias instituciones que podrán ser diferentes por lo tanto cuidado con el dogmatismo de pensar que al trasladar una receta eso nos vale para todo esto no le sirvió ni al llamado socialismo real que cuando se intentó trasladar desde la unión soviética a América Latina lo que surgió fue la teoría de la dependencia y las guerrillas que dijeron aquí yo no quiero importar un modelo porque mis condiciones reales son totalmente distintas y políticamente los partidos comunistas de América Latina se quedaron al margen de las revoluciones que sucedieron en aquellos países porque su marco teórico era sencillamente otro fijaos lo que estoy diciendo que la práctica y la historia y la evolución y el desarrollo de un país pueden ser totalmente disímiles simplemente por el marco teórico que tenían los dirigentes políticos la importancia de la teoría por lo tanto cuando hablamos de ecosocialismo tenemos que ser capaces de ir primero perimetrando y después introduciendo todos esos elementos termino con esto decía antes hablaba antes de los incentivos que el Estado puede o debe introducir para dirigirnos hacia un determinado modelo de consumo otra enseñanza del pasado es que no tiene por qué ser solo el Estado continuando con lo que decíais en la mesa anterior y el debate que yo también introducía pueden ser las propias organizaciones contrahegemónicas las que empiezan a introducir esas nuevas prácticas sociales ¿cómo lo hizo el movimiento obrero? el movimiento obrero particularmente en Alemania fue poderosísimo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ¿cómo consiguió esa hegemonía en muchos ámbitos o el Pichí en Italia en tiempos más recientes? porque construía sociedades dentro de las propias sociedades es decir un chaval un adolescente podía aprender un oficio podría relacionarse con otros seres de su clase social podía encontrar pareja podía formar familia todo en instituciones del propio partido obrero ¿por qué? porque los partidos socialistas quizás de una manera más intuitiva que teórica sabían que tenían que estar donde se socializaba la gente y los partidos obreros tenían ateneos tenían cafés tenían bares tenían lugares donde se socializaba la gente y en esos lugares donde se socializaba la gente se elevaba un sentido común que permitía politizar ese dolor del que hablábamos al principio por lo tanto la construcción del tejido social no se puede delegar simplemente en el Estado lo que yo digo es que el Estado sobre todo si está gobernado por los buenos debería utilizar todas esas contradicciones y disputas que existen porque lo ha dicho Santi el Estado está atravesado por las contradicciones aquí lo estamos viendo en España tú puedes tener el gobierno pero si no tienes evidentemente por razones históricas el poder judicial la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado que siguen otras dinámicas distintas te das cuenta de que la mayor parte de las instituciones del Estado son mayoritariamente reaccionarias a pesar de que tú por suerte cada cuatro años tienes la oportunidad de abrir una válvula pero hay otras muchas válvulas que no se abren y que se reproducen a sí misma sobre bases de inercias reaccionarias el Estado es eso por lo tanto el concepto de contrahegemonía significa disputar todos los aparatos del Estado pero disputar también el sentido común en todo el espacio de la sociedad el Estado debería ayudar a esto cuando está gobernado por insisto los buenos me entendéis y las organizaciones contrahegemónicas en el día a día lo tienen que hacer el problema es que desgraciadamente otras dinámicas les consumen más tiempo más energía como son las dinámicas electorales o matarnos entre nosotros que suelen ser las dos dinámicas que más tiempo y energía te consumen pero la línea es esa en España hay sindicatos que tienen un millón de afiliados si esos sindicatos estuvieran totalmente porque en gran parte ese debate está quizás no tan maduro como en Alemania o en Austria pero ese debate está imaginaos lo que sería que este tipo de debates fueran parte cotidiana de nuestras realidades en los bares y demás por defecto va a suceder perdón ya termino cuando hablamos de la sequía en mi pueblo en Malaga no hay agua por la noche y claro la sequía no es solamente una cuestión de cada cierto tiempo a lo mejor tiene que ver que hace 30 años se pusieron a poner aguacates ahí a toda velocidad y se comieron el regadío y el pantano está hace 5% bueno pues politizar ese dolor significa que tiene que haber alguien ahí tiene que haber un tejido social tiene que haber organizaciones tiene que haber proyecto colectivo y es ahí donde yo creo que se enmarca una organización ecosocial política colectiva que tire de las enseñanzas por ahí es donde yo visualizo la práctica del ecosocialismo gracias Urlich gracias trato de ser corto porque yo creo que es muy valioso de compartir el espacio y tener otras otras voces hace 5 años en la fundación yo soy miembro de la fundación Luxemburgo y Stefan aquí un amigo compañero que trabaja para la fundación teníamos hace 5 años una discusión y también lo publicamos y también hay un capítulo en el libro que publicó Fuemi Catarata sobre socialismo verde ecosocialismo y yo tengo cierta reservación al nivel semántico después voy también a los contenidos en Austria y también aquí tal vez con el PSOE los socialistas son los socialdemócratas hasta hoy el partido socialdemócrata durante mucho tiempo era el partido socialista de Austria el partido socialdemócrata se llama todavía los socialistas es una es una semántica y claro la versión socialdemócrata es que aceptamos las relaciones de la producción capitalista y después luchamos en favor de distribución más inclusión etcétera etcétera y la otra es que ya mencionaba Alberto es el socialismo autoritario y en Alemania todavía es muy presente el socialismo real el socialismo autoritario estatal entonces ¿cómo tratamos esto? y no es fácil de decir ahora hablamos sobre ecosocialismo hay que reconocer de alguna manera esta constelación semántica sin sobrevaluarla pero existe todavía sobre todo en Alemania más en Alemania que en Austria para este quería decir al principio claro el socialismo y ya estamos en esta línea es resolver los problemas de la humanidad que también son problemas de la gente pero de la humanidad que son los grandes problemas no solo del cambio climático de la destrucción ecológica es también la desigualdad al nivel internacional dentro de las sociedades etcétera yo diría que una sociedad racional solidaria democrática que realmente es capaz de resolver los problemas principales de la humanidad para mí es digamos la utopía del socialismo que significa es una utopía internacionalista que es muy importante hoy porque las formas políticas hoy digamos son organizadas al nivel de Estado o en la Unión Europea pero como ya diría con la creación de la competencia de la competencia entonces ¿cómo pensamos un mundo un nuevo orden global económico? estamos en 1 de mayo algunos van a acordar el 1 de mayo del año 74 se discutió en la Asamblea General de la ONU el nuevo orden mundial un nuevo orden mundial solidario con todo el empuje de la descolonización de las ex colonias entonces ¿cómo lo pensamos? yo creo que es muy importante yo no tengo respuesta pero yo diría que es la problemática que tenemos que abarcar de una manera muy multiescalar es la primera idea y la segunda otra vez ¿cuál es el problema? vuelvo ojalá que no se aburen de mi argumento vuelvo de un diagnóstico muy corto al capitalismo verde y después tal vez podemos aprender qué sería el ecosocialismo mi diagnóstico ya lo dije el capitalismo verde es sobre todo la descarbonización es el enfoque en la descarbonización sin cuestionar las formas sociales económicas dominantes entonces capitalismo verde es la no intervención en el modo de producción en el modo de vida las relaciones de poder entonces ecosocialismo significaría exactamente intervenir allá en el modo de producción en el modo de vida en los modos de vida y en las relaciones de fuerza el capitalismo verde no cuestiona la acumulación de capital y el crecimiento sí todas las eso es grave que todavía todas las propuestas de una economía verde hablan del crecimiento verde entonces si hablamos del ecosocialismo ¿cómo tratamos un cambio de forma estatales de distribución de empleo de una sociedad de crecimiento? es un desafío bastante grande si no es solo un lema de crecimiento bien lo chiquito lo lento lo desaccelerado sino reorganizar una sociedad dentro de los límites ecológicos que tiene que ser una sociedad una economía de descrecimiento ¿qué significa? y el capitalismo verde no tiene respuesta y nosotros como ecosocialistas tenemos que desear aquí respuesta el capitalismo verde y este es grave para las próximas elecciones del parlamento europeo el capitalismo verde no politiza las desigualdades sino agrava intensifica las desigualdades me imagino también en España pero en Alemania y este también este dolor que tú mencionabas significa que la ultraderecha trata ese dolor recibe eso diciendo si nosotros tenemos unas respuestas el problema mágico el problema principal que tenemos son los migrantes los refugiados afuera con eso y todo va es tarde entonces ¿cuál es un ecosocialismo de descrecimiento de un modo de producción de un modo de vida diferente pero también igualitario no solo de distribución sino de la propia vida de la propia de la de la propia comunidad igualitaria no solo al final socialdemócrata de la distribución y el cuarto punto que ya mencioné pero claro es mi trabajo el enfoque de mi trabajo si pensamos ecosocialismo como utopía global internacional ¿qué significa acabar con estas externalizaciones? el capitalismo verde es colonialismo verde ¿sí? son partnerships de hidrógeno de energía solar pero es colonialismo verde entonces ¿cómo tratamos esto al nivel internacional dentro del claro a pesar de todas las diferencias en Europa en los centros capitalistas bueno para acabar yo argumento en el libro de Fuen que hay que poner los límites políticamente tenemos los límites ecológicos los planetary boundaries tenemos que pensar cómo imponemos límites al crecimiento a los SUVs a los vuelos a ciertos modos de producción de consumo y yo creo para un proyecto ecosocialista el punto de entrada hoy en día hablamos del dolor en la sociedad es la desigualdad y yo creo que los estudios de Lucas Chancel también su libro publicado por Fuen y Catarata es la desigualdad ecológica la desigualdad ecológica que muestra el famoso estudio de Chancel en septiembre 22 en Nature es que entre el año 1990 y 2019 en esos 30 años cuando se hablaba de la crisis del cambio climático el 1% el 1% más rico causó 24% de las emisiones globales y los 50% abajo causaron 16% de las emisiones globales no es la solución no es la solución de la vida real pero es un punto de entrada de politizar la desigualdad ecológica con la desigualdad social y yo creo que imponer límites y hablar decir conscientemente necesitamos esos límites a los jets privados a los vuelos privados a los SUVs los mini tanques etcétera ya es un punto de entrada no es la solución tenemos que ir más allá pero yo creo es un punto de entrada y para terminar porque también Mónica nos preguntaba por nociones de libertad tal vez podemos volver a esto más tarde yo argumento también en el libro hacia el final que también desde una perspectiva ecosocialista tenemos que enfocarnos en la libertad la división histórica era la izquierda habla sobre igualdad y los liberales hablan sobre libertad yo creo que estoy convencido que tenemos que resignificar qué significa libertad hacia dos direcciones es mi argumento final en el libro de superar una noción de la libertad negativa que significa yo quiero mi libertad si yo tengo el dinero si yo puedo hacer cualquier cosa yo puedo destruir yo puedo vivir el modo de vida imperial y yo puedo invertir en cualquier cosa no importa yo tengo el poder la plata la moneda de hacerlo y una concepción positiva de la libertad es mi libertad es la libertad de los demás hacia la naturaleza hasta los derechos de la naturaleza entonces una resignificación de la libertad es de aceptar para una buena vida la propia libertad y la libertad de los y las demás yo creo que es una resignificación bastante claro tiene una larga trayectoria filosófica pero yo creo que hay que politizarlo y por último hay una idea de una filósofa alemana se llama Ifa von Rebeca ella publicó recién un libro que se llama libertad de quedarse a mi me gusta el concepto libertad de quedarse significa la modernidad siempre era una modernidad de expansión más vuelos más consumo más productos más producción crecimiento 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 y su experiencia en la pandemia era de quedarse de no poder moverse también tiene sus aspectos de liberación claro sueña un poco clase media intelectual yo no vuelo a otra conferencia pero la idea me parece muy bien si queremos quedarnos en el planeta si queremos quedarnos viviendo aquí tenemos que tenemos que fortalecer tenemos que crear una libertad de poder quedarnos y eso significa de cambiar el modo de producción de cambiar el modo de vida dentro de los límites ecológicos para poder vivir en este planeta eso es otra concepción de libertad no es sobrevivencia es libertad libertad de poder quedarnos y a mí me parece muy fuerte y puede ser un elemento de un ecosocialismo renovado muchísimas gracias por por esa reflexión me parece súper sugerente os invito a leerla de una manera más articulada en el libro ahora abrimos el turno de preguntas recogemos unas preguntas como hay manos levantadas por ahí por aquí ok aparte de todo el movimiento feminista a mí me gustaría también incluir aparte de la desconexación todo el movimiento LGTB ¿cómo lo incluiríais? ¿cómo sería el modelo que podéis incluir? gracias ¿puedes repetir por favor? modelo LGTB LGTB aquí otra estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho pero menos en una cosa habéis insistido los dos varias veces en que no hay que ser moralizante lo habéis dicho dos o tres veces cada uno y esto a mí me complica un poco estoy de acuerdo con el punto entiendo a lo que os referís no tenemos que ser predicadores cansinos agotadores con los demás pero al mismo tiempo creo que sí que es importante también reivindicar la crítica moral al capitalismo la crítica moral a prácticas extractivas violentas brutales con los animales con otras personas no sólo por razones intrínsecamente morales sino porque son movilizadoras también el ejemplo que decía antes Alberto o tú no me acuerdo si lo decías que en los ministerios hay gente que está por la corrupción por tener su propia carrera pero también hay gente que tiene intenciones moralmente orientadas de cambiar las cosas es que es cierto y también la moral en ese sentido moviliza entonces yo sería cuidadoso con eso a veces ¿otras preguntas? yo he echado de menos el tema de la salud yo creo que hay y es una de los lo que puede mover más a la gente ¿no? el saber que esto le está matando y en este sentido me gustaría que tomáramos como referencia los disruptores indocrinos o sea creo que esto es tan potente que podría digamos mover a pensamientos nada más gracias gracias respondemos y luego si volvemos vale como queráis vale gracias bueno sobre la primera pregunta yo lo que añadiría sería aprovechando casi para la reflexión general durante mucho tiempo y continuando con la reflexión que yo decía se ha entendido simplemente las relaciones de producción y yo creo que son relaciones sociales de producción ¿qué quiero decir con esto? que el ser humano cuando entra en el modo de producción como trabajador como clase trabajadora entra con todo su ser con toda su identidad y esto es importante porque esto nos permite ampliar el foco de lo que es el ser humano dentro de un sistema económico que se contrapone a esa otra versión simplificadora de que el ser humano cuando es clase trabajadora es solo clase trabajadora y que políticamente por lo tanto dedicarse a cuestiones que se llaman política de la identidad es algo que es algo así como un desvío como algo que nos hace perder el tiempo esta fase este punto de anclaje es lo que deriva en lo que comúnmente se llama rojipardismo que tiene políticamente fuerza en muchos sitios especialmente ahora en Alemania por ejemplo y que nos traslada la idea de que el verdadero conflicto es el capital trabajo y que ¿qué hacemos entreteniendo a la gente con las cuestiones de la política de la identidad con las cuestiones étnicas con las cuestiones del tercer mundo con las cuestiones ecologistas cada uno tiene su versión pero al final lo que tenemos que entender es que son relaciones sociales de producción el ser humano se introduce en la relación capital trabajo con toda su identidad y por eso se produce esa interseccionalidad donde tu propia identidad también está doble o triplemente oprimida según el lugar que ocupes en esa dimensión yo lo integraría de esa manera y además como un elemento central de anticuerpo frente a este tipo de reacción política normalmente realizada por hombres que defienden el rojipardismo y que defienden que por lo tanto las políticas de la identidad son la cosa de la izquierda cuqui la izquierda rosa la izquierda no sé qué que no está lo importante y que por eso los hombres de zonas que se quedan atrás los rednecks votan a Trump o votan a la extrema derecha es un discurso absolutamente simplificador pero que está reiteradamente repetido y normalmente es replicado incluso por gente de izquierdas no siempre hombres solamente como hemos visto en otros países sobre la moralidad estoy de acuerdo con lo que quieres decir Luis lo que pasa es que la moralidad es un terreno sumamente resbaladizo y como prácticamente todo el mundo tiene su propia moral es un terreno sumamente complejo pero entiendo lo que quieres decir y en el fondo en esa parte estoy de acuerdo que cuando yo digo no moralizar me refiero a que el capitalismo es moral o es inmoral en mi opinión el capitalismo no tiene moralidad no es inmoral no tiene moralidad es decir el hecho de que el capitalismo prefiera invertir o las empresas farmacéuticas prefieran invertir en productos cosméticos que en estudiar la lucha contra una enfermedad no es una cuestión moral de que quieran hacer el mal no lo quieren hacer el mal es una cuestión de seguir donde va la ganancia es decir hay mayor mercado por una cuestión de desigualdad económica internacional y de clase social en los productos cosméticos y en la investigación y en generar un producto que te tape las arrugas para el primer mundo hay más mercado una tasa de ganancia más alta que en investigar enfermedades que el mercado es muy estrecho porque son gente pobre pero eso no obedece a la moralidad en uno u otro sentido es simplemente una lógica desprovista de moral el capitalismo capitalista puede ser bueno o puede ser malo lo que desde luego es que cumple un papel como agente dentro del capitalismo que está inducido por la propia coerción de la competencia a comportarse como tal eso es lo que explica que haya empresarios propietarios de grandes empresas profundamente insertadas en las cadenas de valor globales que tienen un modelo de dominación y explotación brutal y sin embargo sean buenas personas porque sacan a su perrito saludan a los vecinos cuidan bien a sus niños y se encargan de sus nietos evidentemente pero eso es lo que está explicando es que el propio sistema económico digamos su criterio no es digamos del ámbito de la moral eso es un ámbito totalmente distinto entonces creo que entiendo lo que quieres decir porque al final no podemos somos seres morales es decir que evidentemente no podemos desproveernos nosotros en nuestra acción política de eso nosotros muchas veces para aplicar las cosas decimos que esto está bien que esto está mal punto que esto está mal porque estás explotando a la gente ahí hay una valoración moral lo que quiero decir es que promover la reducción del consumo de carne porque es lo que está bien creo que es un enfoque demasiado resbaladizo y yo he explorado todas las posibilidades pero creo que es tiene muchas vulnerabilidades más que otras opciones alternativas y sobre la salud totalmente de acuerdo de hecho bueno aquí está Héctor Tejero que tiene mucha experiencia en ello y además su función no sé si es la única pero la principal desde luego es ocuparse de estas cuestiones y el enfoque One Health precisamente lo que nos está diciendo es que la salud de los seres humanos está estrechamente vinculada la salud del planeta de los ecosistemas de la interfaz que se produce entre el ser humano los animales y el entorno natural y lo que nos está diciendo es todos los indicadores que nosotros padecemos cada vez más enfermedades derivadas del modelo de producción y consumo enfermedades digamos tanto de nivel químico como de nivel psíquico es decir todo lo que tiene que ver con la ansiedad con la depresión tiene que ver con el modelo hiperacelerado del modelo de producción y consumo pero todo lo que tiene que ver con la contaminación con la calidad de los productos con la alimentación con la pérdida de biodiversidad con otra serie de muchas cuestiones más está haciendo que los propios científicos intenten integrar en ese enfoque One Health intentar integrar todos esos conocimientos y a pesar de todo parece pues un poco lo que decía Santi con mucho acierto que lo dijo él y no yo pero podría haberlo dicho yo la compartimentación de los ministerios la compartimentación de los estados de manera que al final pues no acaba no acaba siendo lo suficientemente poroso para transformar la sociedad y bueno pues está cada vez más estudiado pues el impacto por ejemplo que tiene el calentamiento global sobre los vectores de transmisión de enfermedades normalmente mosquitos que se desplazan a zonas más cálidas y hacen que enfermedades que no eran endémicas pues cada vez sean más comunes en determinadas zonas como la nuestra como el Mediterráneo por ejemplo y eso bueno pues cada vez va sucediendo más y tiene que ver con ese es otro vector desde el que podemos incidir en explicar a la gente oye pues que te estén agujereando los mosquitos todo el rato es un incordio pero a lo mejor alguno te va a trasladar a una enfermedad eso es un problema derivado del calentamiento global y tiene unas causas que podemos explicar gracias bueno no voy a meterme más al tema de salud estoy muy de acuerdo además ayer había una mesa unas intervenciones muy ricas sobre salud con respecto a la primera pregunta no sé si te referías a los debates en Alemania que el partido de izquierda fue muy dividida porque Sarah Wagner una de las cabezas la figura más conocida criticó su propio partido de enfocarse en estas políticas y no tener más una visión de clase y una respuesta racional es exactamente eso la fuerza de trabajo los trabajadores mismos en Alemania en la industria automotriz son también migrantes son mujeres no son solo el white color los hombres etcétera etcétera pero yo creo que para para mí digamos una defensa una atención al movimiento el GPTI es con otros con otras con minorías así una consecuencia que Adorno tomó del holocausto Teodoro Adorno el filósofo alemán que dijo una sociedad tal vez también es para el ecosocialismo una sociedad liberada una sociedad emancipatoria crea condiciones de vivir de manera diferente sin miedo esa era la idea de Adorno claro judío marxista de izquierda intelectual y yo creo que en esta dirección va la digamos la defensa de las minorías que se llama en el discurso oficialista pero la defensa de vivir de manera diferente sin miedo yo creo que es fundamental para cualquier cambio y la ultradecha tiene otra respuesta autoritaria realmente de crear el miedo y nuestra respuesta es de poder vivir sin miedo lo de Luis yo distinguiría entre moralizante y moral moralizante es tú irías a esta dirección te fuiste a esta dirección moralizante es enfocar en la decisión final del consumidor dejando afuera el modo de producción en Alemania la industria de carne es tan fuerte tan brutal pero se dice tal vez usted o tú comes menos carne pero es un link son los vínculos yo diría que la moralización es un es un un instrumento una llamada muy reducida al consumidor o a la consumidad final por eso yo diría es moralizante la moral misma es súper importante por supuesto volvería tenemos un poquitín de tiempo más hay otra pregunta hay más dos tres vale muy rápido hola me ha gustado mucho que hayas mencionado Ulrich el tema de resignificación del concepto de libertad yo creo que es fundamental en este momento y también el concepto que has mencionado de libertad de quedarse porque bueno parece que en el capitalismo está como muy ligado a esa tendencia al escapismo hacia todas partes también ahora mismo ya hacia otros planetas lo que sea escaparse entonces también ese quedarse quedarse con el problema como dice Donna Haraway mirarlo de frente y tratarlo y coger el toro por los cuernos como se decía antes entonces bueno creo que también ligado a ese concepto de libertad está el de responsabilidad creo que ahora mismo un problema grande es la desresponsabilización de quien tiene la responsabilidad una responsabilidad diferenciada por grupos sociales áreas geográficas entonces bueno me gustaría que comentarais un poquitín sobre esta cuestión de la responsabilidad gracias Nuria había ahí una y a Tom sí 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 muy buenas tardes muchas gracias Fuen por ese debate tan interesante tengo tres preguntas una sobre las protestas agrarias europeas ¿cómo es posible que quienes más están afectados por cánceres por el uso de agrotóxicos justamente defienden ahora mismo derrogar las medidas ambientales y lo plantean como uno de sus problemas estructurales de la crisis del mundo rural cuando no lo son segundo lugar habláis mucho de hegemonía contra hegemonía y me gustaría preguntar a Alberto ¿cómo es posible que la ola municipalista se bueno aunque planteaba cosas muy interesantes en términos por ejemplo de regular parte de la propiedad privada o también medidas ambientales muy interesantes en algunos de los municipios ¿cómo es posible que eso no haya dado continuidad en las relaciones de fuerzas y frente a eso a Uli que ha estudiado un poco el neo-extractivismo de la ola de gobiernos progresistas en América Latina ¿cómo es posible que no han apostado por otro modo de vida otro modo de producción en este ámbito y frente a la pregunta que Santi ha planteado en la primera mesa lo de democratizar el Estado Alberto ¿cuál ha sido tu experiencia como ministro en eso? ¿realmente es posible o no? y la pregunta sobre todo es cuando vemos con los bombardeos y el genocidio en Gaza que se ha enterrado el derecho internacional de los derechos humanos ¿de verdad podemos esperar todavía algo de la institucionalidad de democratizar cuando están dispuestos realmente a aniquilar digamos poblaciones enteras en pro del funcionamiento del capitalismo? Entonces esto vamos rápidamente ahí y cerramos hemos disfrutado mucho estos tres días aquí con un grupo de intelectuales y de investigadores excepcional que nos han hecho cargarnos de razones y de afianzarnos en lo que ya pensábamos a los que estamos aquí pero yo voy en la línea de lo que iba a él las protestas que había ayer en la calle del sector primario eran ayer eran de agricultores pero cuando ocurrió lo de Alberto fueron los ganaderos y ocurre lo mismo con pescadores o minería el sector primario todos sabemos que es fundamentalmente extractivo o bien de la pesca o bien minerales o bien de los recursos del suelo ¿cómo se las ha arreglado la izquierda para causar en ese sector tal grado de dolor de humillación y de sentimiento de abandono para echarlos en manos de la ultraderecha como yo cuando salí ayer y los vi vamos es que me resultó terrible ver los lemas que llevaban ¿qué puede hacer el ecosocialismo para calar en esos sectores que son básicos? porque aquí se habla mucho de consumidores de la industria tal y cual pero es que no he visto representado en ningún momento al sector primario gracias serramos telegráficos pues vaya preguntas para hacer venga lo intentamos totalmente de acuerdo perdonad totalmente de acuerdo con lo de la libertad positiva y republicana hay una larga tradición como ha dicho Ulrich que deberíamos recuperar desde la propia izquierda sobre la ola municipalista decía Tom yo creo que uno de los déficits dentro de muchas cosas que se han hecho bien es que pero para ser congruente con lo que yo he dicho es que no ha sido capaz o no ha podido construir tejido social es decir cuando tú tienes un gobierno como la ciudad de Madrid durante X años tienes que ser capaz de construir tejido social tejido social me refiero que permanezca en la línea de lo que hablaba antes del movimiento del siglo XIX y creo que en eso hemos fallado no se ha logrado pero bueno el problema es mucho más complejo y por problematizar el Estado yo diría primero no ser excesivamente pesimistas con respecto a lo del derecho internacional sobre todo sobre la base de que el derecho es el arma que tienen los pobres para evitar que sea esto la ley de la selva es decir que todo avance en el ámbito de los derechos constitucionales como puede ser la constitución española o demás son armas que si no estuvieron sería la ley de la selva es decir que al final es una institución que constriñe la libertad del mercado y por lo tanto pues está bien y a otros efectos incluso internacionales mejor que haya eso el problema es que se está vulnerando y el problema es evidentemente no solo que se esté vulnerando sino la vamos a decir que lo puede hacer sin ningún tipo de coste aparentemente y eso es un problema que tiene que ver probablemente con una lectura y una interpretación geopolítica que tenemos que hacer de cambio de poder a todos los niveles y de decadencia del orden internacional que estaba vigente hasta ahora y sobre la última pregunta según respondo yo creo que es el centro de muchos de los debates que no se están teniendo yo lo viví en primera línea cuando fue la polémica de la carne es decir el capitalismo de hecho habéis dicho Mónica en la conversación anterior ha hablado de la fractura metabólica es un concepto que saca Marx hablando de la disociación entre el campo y la ciudad aunque se refiera a otra cuestión la realidad es que el capitalismo genera desigualdades no solo entre clases sociales sino también geográficas espaciales y eso tiene que ver con algo que vais a entender muy bien o sea la mayoría de la gente que tiene estudios universitarios en mi tierra en Málaga se va a Madrid ¿por qué? porque eso está muy bien explicado por la teoría de la nueva geografía económica de Krugman por ejemplo que habla de la atracción del capital humano es decir la gente que tiene más dinero y que tiene posibilidad de más salario se va atraída a conglomerados industriales en este caso Madrid absorbe Madrid Barcelona o en el caso más local Sevilla lo que está ocurriendo es que se produce una concentración del capital humano y el capital humano en términos de ciencia política está asociado normalmente a posiciones más progresistas ¿por qué? porque son entre comillas beneficiarios de la globalización suele ser un capital humano que habla de idiomas que no tiene problemas con las relaciones internacionales suele ser un capital humano que gana más dinero que tiene otra serie de visiones del mundo que ve mejor la cuestión feminista que ve mejor la cuestión ecologista entonces se va produciendo una disociación de velocidades entre el centro y la periferia mejor que hablar de campo centro y periferia de hecho tiene más que ver en términos teóricos ¿y cuál es la consecuencia? que esto es explotado esta desigualdad es explotada por la extrema derecha para construir caricaturas que apoyen la visión reaccionaria de su país construyendo la caricatura que me hicieron a mí de este es un urbanita de clase media que por supuesto no entiende nada del campo y eso sobre un campo o una periferia que sufre muchos agravios de mucha otra naturaleza cala y acaban comprando eso es decir una posición del estado ganada por la extrema derecha y los reaccionarios donde la izquierda prácticamente no ha combatido donde prácticamente no ha combatido hay varias asociaciones agrarias y yo lo viví con la mía con mi situación quiero decir me reuní con todas ellas y las dos progresistas en privado me dijeron la verdad cinco minutos después me dijeron yo tengo que decir lo que tengo que decir porque si no los otros me quitan los votantes los votantes de las elecciones sindicales quiero decir pues eso es una derrota política como la copa de un pino y ahora lo que tiene son las consecuencias no el principio Ulrich cerramos brevemente sí bueno también de manera telegráfica primero la cuestión de Tom del neoextractivismo muy corto hay una palabra una noción que desarrollamos en este grupo el grupo que mencionaba Mónica al principio alternivos del desarrollo otros también usaron la paradoja latinoamericana la paradoja era que había en algunos países morales de Bolivia Corea de Ecuador y otros querían cambiar digamos el modo de producción de alguna manera hacia un post extractivismo pero en una situación cuando los precios del mercado mundial y la demanda era altísima y la demanda de la población de las clases medias bajas que empujaron estos gobiernos progresos era exactamente la redistribución y de dónde vino la plata de dónde vino la riqueza exactamente por la intensificación del extractivismo hay otras razones que el mismo Corea en la misma famosa constitución ecuatoriana no es solo derechos de la naturaleza plurinacionalidad es también hay digamos reglas hay frases empujando el extractivismo es una constitución muy contradictoria las protestas de agricultores también es un tema súper súper amplio yo diría que hay que ver la historia la historia es de los intensivos totalmente falsos de la Unión Europea de la política agraria de realmente empujar la industrialización del campo de la agricultura de dar digamos créditos de ampliar la producción etcétera etcétera intensificar la producción pero no se habla a partir no digamos a pesar de toda digamos la cultura conservadora también en Alemania Austria muchos campesinos son conservadores pero también hay estas razones muy estructurales y para terminar tu pregunta sobre responsabilidad claro sería también otro tema hay un sociólogo Ingolfo Bludo en Viena que es un poco cínico que él habla de la sustentable no sustentabilidad la no sustentabilidad sustentable él quiere identificar un poco porque no funciona en las políticas sustentabilidad y él inventó un concepto que me parece bien interesante una emancipación de segundo grado la emancipación del enlightenment de la iluminación era la autonomía la responsabilidad de digamos de tomar en serio la actividad como como ciudadano ciudadana y la emancipación de ese segundo grado es el argumento conmigo imperial de deshacerse de esta emancipación y decir yo no quiero ser responsable para las consecuencias de mi de mi de mi vida entonces no es una respuesta clara pero me parece bien de identificar ciertas dinámicas dentro de nuestras sociedades de deshacerse de cada responsabilidad de decir yo quiero vivir el mundo de vida imperial y no me importa qué pasa en el futuro qué pasa en otras en otras regiones así bueno cerramos aquí muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias a Ulrich aplausos